Hola a todos bienvenidos a mi canal espero que esté muy bien que tengas un buen día hoy voy a traerles un gameplay de este juego llamado Dead Alive es basado en una serie muy popular anime y aquí en este juego podemos encontrar a todos los personajes que aparecen tanto en la primera temporada como en la segunda temporada del anime este juego salió no hace más de una semana para celulares tanto android como ios y pues yo ya lo he jugado un poco y pues me anime a subirlo que me parece un juego muy completo y muy fiel a lo que es el anime y no siendo más pues empecemos aquí les voy a mostrar a continuación los personajes que aparecen en este juego y los cuales los podemos desbloquear a medida que vayamos avanzando en las misiones el que nos dan primero se obviamente yotokami toka que es el personaje principal ella es un espíritu que tiene poderes y todos los que hayan visto el anime saben a la que me refiero y los que no hayan visto el anime sería bueno que lo vieran antes de jugar este juego para que lo entiendan un poco mejor porque pues como ven está todo en todo en japonés a perdón es chino tradicional y entonces se va a demorar un buen tiempo hasta que lo traduzcan ya sea al inglés o al español más o menos para unos años se demorarán como siempre y pues nada este es el primer personaje que nos dan después nos dan a a yoshino después nos darían a yoto hecho origami tokisaki kurumi este personaje tiene una personalidad increíble dentro del anime me gusta mucho este personaje es uno de los que más me gusta y si este que es tsuka kotori también es un espíritu este es mana se llama mana este es kaguya y esta es yusuro son un mismo espíritu pero está dividido en dos en el anime tienen una historia bastante compleja y explican porque están divididas en dos espíritus diferentes en dos partes diferentes siendo que son solo espíritu y pues la el último espíritu que aparece en la segunda temporada es esta que se llama miku y tanto miku como kaguya y yusuro aparecen también en la segunda temporada las demás y aparecen en la primera temporada y pues esos serían los personajes que podemos desbloquear a medida que vayamos avanzando no sé si van a sacar personajes de la tercera temporada hace poco que acabó la tercera temporada de japón no sé si pondrán más personajes pero ojalá lo hiciera porque este juego estaba muy completo me gusta mucho y ya les voy a mostrar porque me gusta tanto esto y pues nada empecemos a jugar para que vean cómo es el estilo de juego y más o menos la así es la historia que cuenta desbloqueado algunos niveles pues vamos a empezar desde el principio desde el primer nivel que es este vamos a jugar con toca yo toca mi toca ya toca mi toca yo toca mi toca yo toca mi toca ¡Suscríbete al canal! 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 para que ustedes los vean y de pronto cuando ya tenga la posibilidad de descargarlos sepan que ya hay un juego como estos en la play store o en la app store de IOS de Apple pues esa es la idea, traer cosas nuevas que ustedes no conozcan pues para que tengan ya conocimiento y pues estén pendientes para descargarlo y pues nada chicos los quiero mucho y al final de este video dejaré enlaces a otros videos por ahí que tengo y el botón de suscribirse por si quieren suscribirse y nada chicos los quiero mucho y bye bye